Muy buenas, bienvenidos a la guía del piso 21 de la Dungeons of Trials. Este piso, por si no lo conocéis, porque aún no habéis conseguido pasaros el 20, que por cierto tenéis el vídeo en el canal por si queréis verlo, si no habéis pasado del piso 20, pues entonces no lo conoceréis, pero si lo conocéis sabéis que este nivel es un quebradero de cabeza. A mí personalmente me costó un año para pasármelo, o sea yo empecé a jugar en julio de 2018, pues hasta septiembre de 2019, fue final de agosto, principios de septiembre de 2019, no conseguí pasarme este nivel y no me lo conseguía pasar por el simple hecho de que Number 2, que es el personaje que nos enfrentamos aquí, tiene muchísimo, muchísimo daño y para poder pasártelo vas a necesitar muchos equipamientos de medicación de defensa, aparte de un buen tanque. Hay otras maneras para pasárselo, por ejemplo, si lo haces muy, pero que muy bien, te lo podrías pasar técnicamente con Timeskip, que Timeskip es básicamente utilizar a Watermelia, utilizar a, a ver dónde está, utilizar a Melia, utilizar a, 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 dónde está, a Weber, no lo tengo yo, ¿vale? O también podrías utilizar a, a, a Díaz, pero Díaz no lo hace también con Weber, y utilizar a Fenn o incluso a Dark Fenn. Técnicamente es posible, hay vídeos en internet de cómo pasarse el piso 21 con Timeskip, pero ya digo yo que es muy difícil, así que lo convencional es utilizar a un tanque, ya puede ser Tetis, ya puede ser Geralt, diría Sandstone, pero Sandstone la verdad es que no creo que aguante porque el de escudo que da es muy flojo y no creo que tenga suficiente mitigación de daño, no lo he probado, igual si lo probáis vosotros sois capaces de conseguirlo, no lo sé, igual lo pruebo ahora en el vídeo este para enseñaros si Sandstone funciona o no, pero bueno, lo principal es pasárselo con un tanque, en mi caso el tanque va a ser Tetis, porque yo Geralt no lo tengo, y además que Tetis, por si no lo sabéis, es el mejor tanque del juego, sobre todo con su True Weapon, que es este de aquí, que lo que hace es que reduce el daño del enemigo en un 35% durante 15 segundos, además que le da 2000 más de vida, le da un 30% más de daño y bueno, le da resistencia a Paralysis, Congelación y el Seal que es la Maldición. Aparte que le da un 20% de defensa extra cuando está negando, o sea, cuando está con un escudo, ¿vale? Entonces eso, es muy buen personaje. También, por cierto, no lo he dicho, pero hay una... o sea, puedes pasártelo si no tienes a Tetis, puedes pasártelo si tienes a Terrible Tornado, que está por aquí, que es esta, Tatsumaki, a ver si carga, ¿vale? Puedes pasártelo paralizándolo todo el rato, necesitas equipamiento que baje la resistencia de Paralysis o que directamente Paralysis, digo Paralicen, como puede ser la túnica de Terrible Tornado, que solo salió en el crossover de One Punch Man. También podéis utilizar la True Weapon de Norn, que es la True Griffin, la Griffin Farmeable también la podéis usar y si no tenéis a Terrible Tornado, también podéis utilizar a Norn porque su Arts también tiene una gran probabilidad de Paralizar. Voy a explicaros por qué. Yo no puedo pasármelo con esto porque no tengo ningún equipamiento que baje la resistencia de Paralysis, así que no puedo pasármelo de esta manera. Pero os explico la mecánica con este personaje. Es básicamente cuando lleguéis a la tercera fase, nada más que en Numbar 2 tire Endless, que es su True Art, tenéis que utilizar el True Art de Terrible Tornado junto al equipamiento de Paralizar y Paralizar a Numbar 2. Si no la paralizáis están muertos, pero si la paralizáis podéis seguir adelante. Igualmente tenéis que llevar algún personaje que os sane o que tenga equipamiento de defensa porque os mete bastante Numbar 2, aunque no sea con el True Art. Pero bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo ya el piso, qué es lo que ocurre con Numbar 2 y por qué mete tanto y hace tanto daño. Lo primero, Numbar 2, es inmune a daño físico, entonces no podemos llevar a Vox, no podemos llevar a Clyde, no podemos llevar a Riviera, no podemos llevar a Suik, etcétera, etcétera. Porque no, le van a hacer daño, le van a hacer uno de daño y se sana más de lo que le vas a quitar. Así que no lo vas a matar en la vida. Además, tiene una gran probabilidad de evasión, es decir, que más de la mitad de los golpes que le des a Numbar 2 no le van a llegar porque los va a esquivar. Y tiene un 80% de resistencia a los estados alterados, es decir, que va a ser muy difícil que los congeles, que lo paralices, aunque ya te digo, tienes que llevar objetos para paralizar si quieres utilizar la estrategia que os he explicado antes. Pues eso, tiene un 80% de resistencia a estados alterados, lo cual hace que es muy improbable que le metáis algún estado alterado. Además, que Endless, que es su True Art, hace siempre, pero siempre, hace crítico y además no tiene tipo. Es decir, no cuenta ni como daño físico, ni como daño mágico y tampoco cuenta como algún estado elemental. Es decir, no es ni de fuego, no es ni de tierra, no es ni de agua, no es de nada. Es blanco, o sea, es como daño neutro o daño verdadero, te va a hacer el daño completamente. Entonces, la estrategia para este nivel es básicamente llevar un tanque, ponerle equipamientos, como ya he dicho, la True Weapon, que lo que hace es que reduce el daño del enemigo en un 35%. Si pone, por ejemplo, no sé si tengo el Phantom Shield, voy a mirarlo, el Phantom Shield, Phantom Shield, Phantom Shield... No, no tengo el Phantom Shield, pero el Phantom Shield, por ejemplo, reduce X... Por ejemplo, ¿veis esto? La Divine Rope Ideal, dice que reduce el daño del enemigo en un 25%. Esto sí se aplicaría, pero el daño mágico en un 50%, eso no se aplicaría. Es decir, porque claro, no es daño mágico, entonces esta mierda no funcionaría. Pero bueno, luego aparte, porque eso es el tanque, tenéis que llevarlo con buenos equipamientos de defensa. Aparte, yo recomiendo siempre... Bueno, este no es el equipo que utilizo, ¿vale? Voy a ponerlo... A ver, ¿dónde está el daño de Australia? Que no me la ha pasado porque quería pasármelo ahora en el vídeo por primera vez. No sé si tengo aquí a Delia puesto. Sí, me lo tengo pasado con Delia. Aquí está. Tenéis que llevar a un Art Couger, que yo recomiendo que sea o Mako o Dark Fenn, por el simple hecho que Mako o Dark Fenn hacen daño... Bueno, Mako no hace daño, pero da más daño con su True Art, da más daño de Art a todos los aliados. Por tanto, está muy bien para que los demás hagan más daño. O Dark Fenn, que simplemente sus skills tienen daño mágico, entonces podéis llevarlo... A ver, ¿dónde está Dark Fenn? Dark Fenn, Dark Fenn, Dark Fenn... Aquí está. Voy a enseñarlo. Aquí tiene el Art, que es mágico, y el True Art también es mágico. Pues entonces podéis llevarlo a este. Os recomiendo a estos dos. Podéis llevar a Fenn también. No hay problema, no hay ningún problema. Lo que pasa es que Fenn, su True Art, es daño físico. Entonces, si vas a hacer daño físico, ese daño no le va a llegar a Number 2, porque, como he dicho antes, niega cualquier daño físico. Voy a enseñarlo aquí. Yo, sinceramente, antes utilizaba a Fenn, porque no tenía ni a Mako ni a Dark Fenn. Y me iba perfectamente, solo que este daño físico de aquí no le entraba. Pero no hay problema, porque para pasarse este nivel necesitáis a un pegador que es de mágico, que yo recomiendo, sinceramente, que sea... O Delia, podéis llevarla. Que Delia os viene muy bien por el simple hecho que tiene en el Art daño mágico, y además hace un 50% más de daño de Art. Lo cual hace que haga más daño, junto al de Mako. Y, además, el True Art, aunque sea daño físico, os va a meter la recuperación de Art Gauge. Entonces yo, en mi caso, lo que hago es empezar la partida, cargar el Ancient Blood de Delia, pongo a Berwick en modo de Art Gauge, es decir, tiro todo el rato su Art, para que esté dando 25 de... Bueno, lo voy a dejar aquí, para que esté dando el 25 de Art Gauge a todo el mundo. Cuando consigo los 5 de Ancient Blood, pongo a esta en modo Art Gauge, para que Berwick tenga rápidamente su True Art. Me voy pasando los niveles, y cuando llego en el último Stage a por Number 2, la cambio a esta, la voy rotando entre Art Gauge y utilizando su Art para que haga daño. Y así, pasármelo más rápido. Solo con Berwick te lo puedes pasar, y solo con Delia también. Bueno, técnicamente, ¿vale? Yo puedo quitar a Tetis y a Berwick, y Delia y Mako se pueden pasar solo ellos dos el nivel. Porque, tanto Delia como Mako tienen E-Frames, es decir, tienen... Uy, le he dado a Patel, mierda, espérate que me tengo que salir. Tanto Delia como Mako tienen momentos, tanto Delia en su Art como Mako en su True Art, en el que el enemigo no les hace ningún daño. Es decir, que puedes utilizarlo para tanquearte el Endless, y así que no se coman nada de daño. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar el nivel. Me voy a poner aquí la comida de oscuridad. Yo os recomiendo, sinceramente, si estáis utilizando el auto, que quitéis el auto de los objetos, para que podáis utilizar tú el Adamas Gear y el segundo que tengáis cuando de la puñetera gana. A ver si me da tiempo... Bueno, si me va a dar tiempo... Voy a quitárselo, que yo no se lo tengo quitado, por cierto. Y vale. Bueno, quiero decir que también si te pasas este nivel, te empiezan a dar ya en este nivel, y en los siguientes hasta el 26, que es cuando te dan a Mira, te van a dar a... Mira se llama? No, Sakura... No me acuerdo cómo se llama la otra lag unit. Pero del 21 al 25 te dan a Alty, que es una lag unit, que la verdad es malísima, no sirve para mucho. Pero bueno, como coleccionismo está bien. ¿Veis? Mientras está haciendo este golpe, a Delia no le hacen daño. Bueno, entonces... Viene bien. Por cierto, Mako se me va a morir. Que tengo el Griff que le quita vida cada dos por tres. Pero bueno, a ver si... Tiro ya True Art con el Mako para empezar ya... El principio es lento, pero ya digo yo que después empieza a ir todo bastante mejor. A ver... Vale, ya tiene Magia Drive el Tetis... Mierda, no me ha dado tiempo a tirar uno. Entra bien para el daño de... En la siguiente fase, ya está. Esos son cuatro fases, que no lo he dicho, no sé si lo he dicho. Y eso, al final, siempre es Number 2. Y tienen todo exactamente lo mismo, salvo que la última Number 2 tiene más daño y más vida. Pero, vamos, les afecta exactamente lo mismo. La primera vez, así como anécdota, la primera vez que me pasé esto, estuve 13 minutos pasándome el nivel. Para que veáis lo que se tarda. Es que es un coñazo. Así como para que lo sepáis, utilicé a Tetis, utilicé a Berwick, utilicé a Fenn y utilicé a Aristela. Porque necesitaba... Por cierto, tengo que tirar esto, creo. No sé si... Ah, por cierto, cuando utiliza el Endless, le mete Faint a las personas. A ver si se me quita ya el Faint. Venga, ahí, ya está. Vale, la Delia ahora mismo no está haciendo daño, como podéis ver hace uno de daño, porque es daño físico lo que está haciendo. Pero bueno, la voy a ir intercambiando entre Art Gouger y Heater, DPS. Y así lo hago daño. Por cierto, cuando llega a... No me acuerdo qué porcentaje, va a hacer más daño. Y además te va a meter Ignite. Te va a prender a los aliados. Así que hay que tener cuidado. Voy a poner esto aquí. Porque además hace mucho daño, eh. Tienes que reservar siempre los objetos de defensa para el... Para el True Arch, porque si no se te mueren los personajes. Necesito el rato estar haciendo cada 2x3 con el Tetis, el True Arch, porque si no os revientan el escudo y se va todo a la mierda. Ya digo yo que a mí me ha ocurrido que muchas veces, sin querer, se me ha muerto al final el Tetis y se ha ido todo al suelo. Bueno, no debería... Para pasarse las misiones, por cierto, tenéis que meter 100.000 de break, que no es muy difícil. Que lo podéis meter aquí ahora fácilmente. He metido 200.000. Y la verdad es que se baja bastante, pero bastante lento. Es un coñazo. Sinceramente, si no fuera por las gemas, yo no haría del piso 20. No pasaría del piso 20, porque alti ya la tengo en 120, entonces no me sirve nada. Y de momento el piso 26 no me la puedo pasar. Así que... Porque es que todos los pisos después del 20 son largos de cojones. ¿Veis? Aquí utilizo Endless. Voy a tirar el Truarch. He tirado a la Damage Gear. Va sin problema esto. Sigue tanqueando ahí. No lo van a matar ni de coña. Voy a hacer ahora, después de esta... No sé si el vídeo va a quedar muy largo. No sé cuánto llevamos de vídeo. Llevamos 16 minutos. Igual no lo hago. O igual lo hago para otro vídeo. No sé lo que haré. Pero tenía pensado cambiar a Delia por Darkframe. Para que veáis que también sirve Darkframe. Y cambiar a Tethys por Sandstone. Para ver si todo el daño que mitigas es capaz de soportar el daño que tiene Number 2. Ya queda poquito. ¿Veis? Ya se ha puesto el daño. Hace más daño ahora. Así que hay que tener cuidadito. Por cierto, se me había olvidado. Aparece en la pelea final y en todas las peleas hay varias Number 2. Pues las otras Number 2 sanan. Es decir, la Number 2 esta que está por aquí detrás. Llega un momento que hace como Aristela. Y sana a la Number 2 original. Lo cual es una mierda. Porque se sana también ella propia. La Number 2 esta. Y es un coñazo volverle a bajar la vida. Sobre todo si tu único DPS es Bedwick. Que va a hacer que tardes aún más. Pero bueno. Esto ya está listo. Aunque bueno. Son... Son 18 minutos de vídeo. Voy a hacer rápidamente lo de Sandstone. Y que no creo que me lo pase, sinceramente. Y corto. Y ya está. Porque vamos. No tiene mucho más el piso 21. Tenéis que llevar a un tanque. Tenéis que llevar a Arcaugier. Para que el tanque esté atacado por 3 con escudo. Y además tenéis que llevar daño mágico. Para que se muera. Vamos a intentar pasarlo de nuevo. Voy a cambiar a Tetis. Por la querida Sandstone. Que no la tengo ni con... Debería ponerle... La defensa de nivel 4. Pero es que no me salen. Y entonces difícilmente. Voy a meter... El Goblin Slayer Helm. Que lo que hace es que el daño crítico baje. Y le voy a meter la True Weapon. Que la True Weapon de... De... De Sandstone es... Buah. Es increíble. Vale. Voy a poner aquí los Fenn a los Hatshorts. Que por cierto. El día 21 vuelven. Por si no lo sabéis. Y a ver. Por último. Hemos dicho que voy a cambiar a... A Delia. Y voy a meter a Dark Fenn. ¿Dónde estás? Dark Fenn. ¿Dónde estás? Dark Fenn. Dark Fenn. Dark Fenn. Aquí. Tengo esto del Nuke. La última vez. Voy a cambiárselo. Voy a poner el Actro Proscis. Está súper bien. Sana. Y además se da... Arc Out. Aquí voy a meter el... Priestess Rove. Y de últimos. Como siempre. Que si no lo tenéis farmeado. Deberíais de farmearlo. El Magical Outfit Pierrot. Que baja el daño del enemigo. Y además su defensa. Lo cual está súper bien. Vale. Mi estrategia. Así para explicarla un poquito. Lo que va a ser es. Intentar sacar el True Arts de... De... De Sandstone. Y utilizar el Art justo antes del último Stage. Venga, venga. Lo bueno es que con este... Con esta composición. Berwick se va a poner ya a hacer daño. Porque vamos a tener muy rápidamente... A Mako con su True Arts. Y Dark Fenn va a estar todo el rato con su True Arts. Así que no pasa absolutamente nada. Vale. Venga, vamos. Pero pasármelo. Si me lo paso sí. Y me lo paso más rápido sobre todo. Porque yo lo que quiero es pasármelo más rápido. Obviamente. Si me lo paso más rápido. Pues utilizar este equipo. La verdad. A ver. Pero eso no creo. Yo creo que me va a hacer mucho daño. Y que ni siquiera con los objetos de esta defensa voy a poder aguantar. Que si lo hacen perfecto. De verdad. Por cierto. El daño este es físico. El daño... Todos los tanques no sé por qué tienen daño físico. Deberían de tener... Deberían de hacer alguno que tenga... Daño mágico. Que sea tanque de daño mágico. Sería guay. De momento va más rápido. Porque como ves no tengo que cargar el True Arts. Bueno. El Lineship Lab de Delia. Es el 4. Así que voy a... Tirar el escudo. ¿Aguanto? No creo. Anda mira. Lo he aguantado al primero. Pero después hace más daño. Así que... Y además ahora mismo estoy sin escudo. Venga. Puede ser que sí consigamos con la mitigación de daño. Aguantar. Además como Mako va a estar sanando todo el rato. Y aparte el Priest-Rod va a hacer que nos haga... Que me sane aún más. Pues igual con esto también aguanto. El problema va a ser esto. Que me va a estar metiendo el fuego cada 2x3. Y eso va a ser un coñazo. A ver... En verdad me quiero morir rápido O pasármelo rápido y así acabo el vídeo Porque no me gusta que los vídeos sean tan largos Y este veo que me va a llegar a los 30 minutos Y es por vosotros Porque es una guía de 30 minutos Que por cierto, ya podéis quitar el vídeo Si no queréis ver más Yo esto simplemente por curiosidad Por si se puede pasarse así Pero vamos La guía en sí ya ha acabado Que lleves un tanque Que puede ser teti-gerald, daño mágico Y al cabo, eso es lo que hace que te pueda pasar esto Así se resume Voy a ver Voy a quitar el de este Porque me va a hacer el A Mako no le van a meter ahora Está en e-frame No le hacen daño Uff, no, no me lo paso ni de coña Porque ahora encima va a tener más daño aún Y... No sé Bueno, si lo mato antes del próximo derles Puede ser que me lo pase Pero... Venga Que se puede, venga Tal vez aguante Me queda nada Esto es muy difícil, eh A ver Por favor El break Rápido Hacer daño Ven Freaster Rauf Venga Freaster Rauf Venga Vamos Vamos, vamos, vamos Que se nos llega tarde Que se nos pasa a las 12 de la noche Vamos Veis, ahora se mete el damage up Attack speed up Joder, esto Ni de coña Voy a ir poniendo uno de estos Simplemente para tanquearme El daño que hace Pero eso Estos dos equipamientos Me los tengo que reservar El falambardo Lo podría utilizar Cada 2x3 Por el simple hecho Que tiene muy poco cooldown Pero... Vamos El Goblin Slayer Helm Tengo que utilizarlo Cada 2x3 Si o si Puede que me lo pase Puede que llegue Uy, se me ha muerto Mako Ayuda, por favor Ayuda, por favor Ayuda, por favor Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir A nada Tengo que tirar el arch Porque si no se me muere Uy, fíjate Eh, me lo he pasado Se puede pasar Pero como veis Mako ha sufrido A lo mejor si lleváis a Fenn Aunque creo que Le hacemos daño Con el fuego Va a reventar a Fenn Así que Esto no No sé si yo soy renta Pero bueno Como veis Anton funciona Y voy a ir acabando ya el vídeo Llevo 25 minutos Eh, espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya servido la guía Eh, muchas gracias por verme Eh, mañana No sé que subiré La verdad A lo mejor subo la siguiente Siguiente piso De la Dungeon of Trials Igual subo Información Que no hay mucha Eh, o a lo mejor subo alguna guía Eh, si tenéis alguna Petición Como siempre Me lo podéis dejar en comentarios Y si es posible La haré Haré un vídeo sobre esa petición Y eso Eh, muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo